Cumbia, cumbia, cumbia del plan Ritmo, ritmo, ritmo del mejor, ritmo del mejor, ritmo del mejor La pibas quieren rezar, los pagos quieren tomar una veneta para bailar, una veneta para gozar La noche recién comienza, las pibas quieren bailar, ya en la noche tra-ca-ca-ca, ya en la noche tra-ca-ca-ca Y ahora con el baile de electric-ca-ca En la noche entra, energía-ca-ca-ca-ca, más rápido Entra, saca, entra, saca, entra, saca Cumbia del plan, para bailar Vivo del mejor, vivo del mejor Las pibas quieren rezar, los vagos quieren tomar una menita para bailar, una menita para gozar La noche recién comienza, las pibas quieren reñar, ya en la noche está, 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 ya en la noche está Saca, en la noche entra, en el día saca, en la noche entra, en el día saca, en la noche entra, en el día saca, más rápido Entra, saca, entra, saca, entra, saca ¡Suscríbete!